Muy buenas noches, nos encontramos realizando la grabación correspondiente a la quincena de agosto, podemos mostrar nuestra fachada que se encuentra en el estado de presentación y desde la parte exterior podemos apreciar que nuestro salón se encuentra al 100% iluminado con regular experiencia de público, siendo las 8 de la noche, también contamos el ingreso principal del restaurante con una persona de seguridad, vamos a proceder a ingresar al salón principal para poderles mostrar parte de las instalaciones y parte de las labores que viene desarrollando cada uno de los colaboradores. También les vamos a mostrar nuestras áreas de servicios higiénicos, les damos al ingreso a la puerta de los servicios para caballeros y el posado también ubica el servicio de damas. Al ingreso a la mano izquierda contamos con un repensador de alcohol en gel. Desplazador de jabón líquido, desolizador de higiene, paredes limpias, desplazador de papel de toalla abastecido, de igual manera con el pensador de jabón higiénico. control de limpieza de los servicios higiénicos. Espejo amplio Tenemos un lavatorio doble Ahora pasaremos a ser los servicios higiénicos de caballeros Gracias por ver el video Y nos estamos mostrando nuestra vitrina de tortas enteras Torta de chocolate y torta rubia Todo con su objetivo Viñeta de precio Tenemos canazos decorativos con panes que se muestran en exhibición como parte de la decoración Y nuestro banner de las tarjetas de lío Nos podemos acercar hacia nuestra vitrina de galletas variadas Desde el salón principal también podemos apreciar nuestra área de panadería Nuestro taller donde el personal del turno amanecida estará ingresando para realizar los pedidos De los clientes corporativos y clientes frecuentes De Deli Bakery Cordilloso También venimos produciendo los deliciosos turrones deli Bakery En nuestra vitrina de exhibición tenemos nuestros deliciosos postres Todo con su objetivo Objetiva señita de precios ¡Gracias! 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 En nuestro salón principal también se puede apreciar una exhibición de un banner publicitario En la cual se está representando en el local de Texas en la punta Este 23 de agosto desde las 7, 8 y 30 de la noche ¿Estamos utilizando en la punta de 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 los barrios? ¡Gracias! ¡icherias! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! Nos encontramos en la arela de panaderías, les estamos mostrando parte del área principal que se encuentra bien ordenado, limpio, cada cosa en su lugar. Tenemos adelanto de pedido para el día de mañana al cliente corporativo. Gracias por ver el video.